El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha defendido el libre comercio y a los jóvenes inmigrantes de Estados Unidos en medio de las negociaciones de Tratado del Libre Comercio de América del Norte. En su discurso anual ante la nación, Peña Nieto indicó que su gobierno no aceptará insultos contra México por parte de la administración del presidente Trump. La relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos, como con cualquier otra nación, se tiene que basar en principios irrenunciables. Soberanía, defensa del interés nacional y protección de nuestros conacionales. Lo he dicho y lo reitero, no aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación. El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado repetidamente con retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si las negociaciones no marchan según sus planes. Por su parte, Enrique Peña Nieto dijo que México continuará defendiendo el tratado como una vía para integrar aún más la región y ofrecer seguridad a los inversionistas. El mandatario mexicano también expresó su solidaridad con los jóvenes mexicanos inscritos en un programa que protege a los inmigrantes que entraron ilegalmente en Estados Unidos durante su infancia. El próximo martes, Donald Trump debe anunciar si pondrá fin o no al programa que protege a casi 800.000 jóvenes de la deportación. CGTN en Español.